Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para... ¡CCC Noticias, compañía de circuitos cerrados! Bullrich vino a Tucumán, pasó en Juntos por el Cambio, vino para apoyar la candidatura de Germán Alfaro. Apoyo a Mansur, reunión en Casa de Gobierno. El gobernador recibió a dirigentes de Simoca y Graneros. Tafí Viejo, todos por Tucumán, presentó sus candidatos. Participaron 10.000 personas en el encuentro con Osvaldo Jaldo. Roberto Sánchez, intendente de Concepción. Visitó Río Seco junto a Mariano Campero. Nadie Mapechi, legisladora provincial Fuerza Republicana. Reconocimiento a quienes defienden las dos vidas. Mega Operativo de Salud fue instalado en Plaza Independencia. Atenderá de 9 a 13 hasta el día jueves 12. José Luis Antonio Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Volvieron a la presencialidad para las materias prácticas. Horacio Lobet, cofundador de Nahuayan Gaming. Se alió con la aplicación Háblalo de Mateo Salvato. Francisco Osorio, secretario de Negociaciones de UPCN. Considera que no es necesario un pase sanitario. Ayer domingo estuvo en Tucumán Patricia Bullrich apoyando la candidatura de Germán Alfaro como senador nacional. Contento, muy entusiasmado, acompañado por la presidenta del PROC, quien ha venido a brindarnos su apoyo. También brindarle el apoyo a Ramiro Betty, que va a ser el diputado nacional que va a tener Concepción, la ciudad del sur. Y bueno, muy contento, también intercambiando ideas, expresando nuestras ideas, nuestra propuesta a los vecinos. Y ya lo venimos haciendo a lo largo de toda esta semana y en distintas localidades, comunas, como así también municipios de la provincia. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá, de compartir una lista con Germán Alfaro, con Beatriz Ávila. Yo creo que esta es una lista muy potente, que tiene radicales, que tiene justicialistas, que tiene gente que viene de los republicanos, que tiene demócratas cristianos. Es decir, una gran variedad ahí, que tiene al PRO también, que ha logrado reorganizarse. Así que estoy muy convencida de que esta lista va a andar muy bien. Y por supuesto, una vez terminada la elección interna, después juntarnos y abrazarnos con las otras listas que en Juntos por el Cambio compiten. Porque acá hay un objetivo fundamental, que es volver a darle potencia, trabajo, estudio, república, libertad a Tucumán. Dirigentes peronistas de Graneros y Chimocas se reunieron con el gobernador de la provincia en casa de gobierno. Le manifestaron su apoyo. Visitándolo al gobernador, muy agradecidos por el recibimiento que nos dio. Estoy con excomisionados comunales y dirigentes del departamento Chimocas y Graneros. Acá ellos han venido a plantearle al gobernador situaciones que implican a lo social, lo económico. Se trata de obras públicas, en realidad todas las inquietudes y la forma en que se está trabajando con la parte sanitaria también, cómo están colaborando, resaltando el tema de vacunación en cada uno de los circuitos y de todos modos también, brindándole su apoyo en todo lo que hace a las actividades que el gobernador realiza, tanto en lo que respecta a la obra pública como en lo político. Hemos venido a manifestarle nuestro apoyo a la gestión del gobierno que lleva adelante nuestro compañero gobernador Juan Manzur, como así también a su liderazgo político, tanto a nivel provincial como fuera de los límites de nuestra provincia. En un multitudinario acto en Tafi Viejo, los precandidatos de Todos por Tucumán hicieron su presentación. La verdad que hemos tenido una tarde espectacular en esta hermosa ciudad de Tafi Viejo. Tenemos palabras de agradecimiento para cada compañero, compañeras, amigos, amigas, que hoy se han dado cita a esta cancha de Vélez, donde hemos tenido la posibilidad, el peronismo verdadero, de presentar personalmente a nuestros candidatos en un marco multitudinario que según la organización hemos superado las 10.000 personas en esta tarde. Por eso hoy estamos muy contentos que hombres y mujeres de Tafi hayan venido a escuchar nuestras propuestas, a pesar de todas las trabas que nos pusieron. Nos han querido impedir de toda manera que este acto no se realice. Y lo único que lograron, tratando de frenarnos, es nos empujaron. Nos empujaron que superemos las 10.000 personas esta tarde y el entusiasmo de la gente, el cariño, el afecto, verdaderamente se ha demostrado que es el peronismo. Contra viento y marea han llegado a la cancha de Vélez a acompañar la presentación de la lista de Todos por Tucumán y del peronismo verdadero que tengo el honor de encabezar. Donde vamos a llegar con toda la fuerza, con todo el equipo y teniendo un triunfo contundente del frente de todos para que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tengan la mayor cantidad de diputados nacionales posible y la mayor cantidad de senadores posible. Los intendentes y precandidatos de Juntos por Tucumán, Roberto Sánchez y Mariano Campero visitaron Río Seco en el marco de la campaña para las elecciones de este año. Gratamente sorprendido, estamos acá en la plaza de Río Seco estuvimos con Mariano Campero, el intendente de Yerobuena visitando esta localidad del sur de la provincia y como te decía, gratamente sorprendido por la gran cantidad de gente que se ha venido a un lugar público como es esta plaza mucha juventud, muchas mujeres y hemos dado el mensaje que queremos dar en los distintos lugares de la provincia y nos vamos realmente muy muy contentos por el apoyo y nos prometieron que no iban a trabajar duramente para las próximas elecciones que van a ser el 12 de septiembre y también para el 14 de noviembre. En la legislatura tucumana se reconoció a las organizaciones y a las personas que luchan para salvar las dos vidas. Nosotros, el movimiento celeste en el que milito y participo lo hemos entendido claramente y esta lucha continúa ayer ha sido el día internacional de la acción por las dos vidas y mirada importante que fue el hecho del 2018, el 8 de agosto de 2018 donde el Congreso rechazó el aborto que fue tomado internacionalmente para conmemorar el día de la lucha de acción por las dos vidas. Hoy las asociaciones que hoy hemos distinguido en la legislatura trabajan desde el silencio, sin recursos, desde su lugar en la comunidad abogados, médicos, distintas profesiones para rescatar y salvar a esos niños y a esas madres que están en una situación de vulnerabilidad. Son muchas, son muchas porque la realidad es que se predica mucho para la mujer pero poco se hace y estas organizaciones suplen, sin los recursos del Estado suplen esa tarea porque el Estado está dedicado no a proteger la vida sino a destruirla porque la política que hoy impera es la del descarte, la de la comodidad. Testeos y vacunación contra coronavirus, la dirección de salud ambiental y el tráiler de la mujer son algunos de los beneficios que se encuentran en el mega operativo de salud instalado en Plaza Independencia. Bueno, este mega operativo incluye varias, digamos, prestaciones o varias posibilidades y servicios que ofrece el Ministerio de Salud. Por un lado estamos nosotros con la parte de testeos, está la gente de saneamiento ambiental ofreciendo sus programas y sus, bueno, toda la variedad que tienen ellos. Tenemos la vacunación también, la gente del PRI con todos los programas de ellos y está el tráiler de la mujer realizando mamografías, ecografías y está el otro tráiler, el de punto salud, en el que tienen servicios de odontología, pediatría y medicina general. Están vacunando con Sinopharm, primera y segunda dosis, que corresponde ya a la fecha, digamos, la segunda dosis y tienen que asistir con el carnet de vacunación y el DNI. Es brindarle todo junto, muchos servicios, amplia variedad, en un solo lugar a la gente, en un lugar amplio, ventilado, accesible y, bueno, en la plaza nueva tan linda. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán volvió a las actividades presenciales para las materias prácticas. Hemos vuelto a la presencialidad y continuamos con la virtualidad, es decir, la dualidad de ambas para todos nuestros estudiantes. Nosotros en la facultad tenemos materias prácticas que tienen distintos tipos de horarios en las comisiones, mañana, tarde y noche, justamente para que todo el mundo pueda estudiar ciencias económicas y, bueno, se han dividido las comisiones, algunas presenciales y otras virtuales a la mañana y tarde y noche. Aproximadamente entre 1.500 y 1.800 estudiantes, durante todo el horario este que te dije, de mañana hasta la noche, van a venir a la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, de un total de 5.800, comenzamos con 1.800. Muchos estudiantes quieren volver a la presencialidad, muchos estudiantes se han inscripto porque ellos eligen, ¿no? Y se han inscripto muchos en aquellas comisiones que son presenciales. En nosotros, aparte de las clases presenciales, se ha habilitado ya la biblioteca que tiene computadoras para aquellos chicos que no tengan conectividad ya puedan utilizarla y también hemos habilitado los dos laboratorios. Hemos habilitado la fotocopiadora y pronto vamos a habilitar el bar. El mayor desafío es decir, tener la facultad en condiciones, eso es lo primero, en estructura. Gracias a Dios nuestra facultad tiene todo para volver a la presencialidad. Hoy hemos comenzado, la verdad que con mucho éxito, sin problemas, los chicos colaborando, los docentes también. Tenemos todas las instalaciones en condiciones y todos los protocolos se están cumpliendo, así que podemos decir que nuestro primer día fue un éxito. Nahuayam es una plataforma de videojuegos creada para ayudar a las empresas en el área de recursos humanos. Háblalo es una aplicación que ayuda a las personas con problemas de comunicación. Sus creadores se aliaron y estas herramientas están disponibles entre hoy y mañana con un 50% de descuento. Estamos haciendo una gran alianza junto a Háblalo, la aplicación que fue desarrollada por Mateo Salvato para ayudar a personas con discapacidad a comunicarse, personas que tienen discapacidad para poder comunicarse con otras. Y la verdad que decidimos hacer algo en conjunto. Obviamente Mateo tiene una llegada muy potente a jóvenes. Nos llegaba mucha gente diciendo, ¿por qué no lo podemos utilizar? Me encantaría autoconocerme, me gustaría tener esta herramienta para poder fortalecer todo lo que está relacionado a mi búsqueda de trabajo y así es como nace esta alianza. Van a tener la oportunidad de acceder a la aplicación que actualmente utilizan las principales empresas del mundo para buscar el talento con un 50% de descuento a través de nuestro e-commerce, entrando a nawayan.com. Ahí van a poder seguir los pasos directamente para poder tener esta experiencia a través de un videojuego y van a tener la posibilidad de tener una devolución de un informe que tiene aproximadamente entre 8 a 10 hojas donde van a encontrar todas las habilidades más destacadas, aquellas áreas de mayor oportunidad para fortalecer y trabajar, como así también los entornos laborales que mejor van a alcanzar con sus perfiles. Todo lo que estemos recaudando durante estas próximas 48 horas en la mitad será donado a Háblalo para que puedan seguir fortaleciendo la aplicación y seguir ayudando obviamente a mayor cantidad de personas que tienen discapacidad. Desde UPCN crees que no es necesaria la utilización de un pase sanitario, pero sí que se mantenga el sistema de burbujas. Sí, nosotros creemos, y ya lo planteó nuestra Secretaria General, que creemos que con el nivel de vacunación que tiene el empleado estatal no sería necesario ese pedido de un pase o el pase sanitario para volver a trabajar. Yo creo que la aceptación que ha tenido la vacuna dentro de la administración pública, dentro de los trabajadores de la administración pública, nosotros hemos sido gestores para el personal auxiliar, el personal docente, distintos lugares que se vacunen a los compañeros y fueron bien recibidas, digamos, más allá. Planteaban ellos la necesidad de la vacunación. Por eso creemos que no es necesario, lo que sí es necesario, seguir manteniendo el sistema de burbuja, porque como todos sabemos, digamos, más allá de que estemos vacunados, lo mismo contraemos la enfermedad y entonces el hacinamiento dentro de las reparticiones públicas es lo que puede generar esto. Esto lo planteamos a la Ministra de Gobierno, hoy día le planteamos al Ministro de Economía que se siga manteniendo el sistema de burbuja. Mujeres autoconvocadas marcharon a esta Casa de Gobierno para reclamar por la promulgación de la ley de endometriosis. La Ministra de Salud, Rosana Chala, recibió su pedido y tendrían una reunión pactada para el miércoles. Nosotros tenemos una ley que fue sancionada el 8 de agosto de 2019, pero no cumplió con las instancias procesales de promulgación, publicación en el boletín oficial y reglamentación. Sin esos pasos, la ley prácticamente es inexistente, no está operativa, no tiene número y no tiene nombre. Por lo tanto, no está reconocida como enfermedad y las obras sociales no la aceptan y no nos autorizan las prestaciones que necesitamos para llevar adelante nuestros tratamientos. Por lo general, se llega al diagnóstico luego de haber padecido infinidad de cirugías cuando hace foco en órganos de la periferia. Uno de los tratamientos que se utiliza es minimizar la producción de estrógenos y esto se hace a través de medicaciones específicas que son anticonceptivos específicos que son muy caros y que las obras sociales no los están reconociendo. Hemos sobrellevado un domingo difícil. Atlético y San Martín no han conseguido los resultados esperados. Merecían otro final. Atlético lo dejó escapar, lo perdió en la última jugada. San Martín no tuvo la puntería necesaria para doblegar a Mitre en la provincia de Santiago del Estero. En definitiva, un domingo donde hubo poca cosecha y cero gol. Vamos a verlo mejor. Entonces, si es que se puede decir de esta manera de lo que ocurrió en este fin de semana para los grandes del fútbol de la provincia. Y ahí estamos ya con los principales pasajes del partido en La Plata donde Gimnasia tuvo con el Pulguita Rodríguez el primer disparo al arco encontrando bien ubicado a Laucha Luquetti. No tuvo todas las luces el cimoqueño. Sin embargo, generó un par de llegadas para el Lobo Platense que se mostraba un poco más incisivo que el decano durante los primeros 45. Acá lo desbordan a Osores. El remate no pudo ser conectado. Y atención con esta jugada polémica. Controla el Pulga. Las pelotas que rebotan en los brazos de Pichi y Herbes. El árbitro Mastrangelo no sancionó el penal para Gimnasia. Otra podría haber sido la historia. Sin embargo, cambiaron las cosas en el complemento. Atlético se plantó mejor. Rius exigía al arquero Rodrigo Rey. Cabezazo de Osores. Apenas desviado. Sin precisión Atlético Tucumán. Va a terminar el partido con un jugador menos a raíz de la expulsión del chico Marcos Valor. Doble, amarilla y roja para él. Y aquí está la jugada del final. El tiro libre de Brian Alemán. El uruguayo le dio la victoria a Gimnasia con este preciso disparo. Ganó el Lobo Platense 1-0. Difícil. Partido parejo que se definió en la última pelota a los 50 minutos. Nada. Se le dio a ellos. Se nos podía haber dado a nosotros. Es así el fútbol. Eso es lo lindo. A veces te vas con bronca como hoy y otras veces te vas contento. Pero bueno, es así. Hay que mirar para adelante. Lo expulsaron al pibe porque se llama Valor y no lo conoce nadie. La primera... En el fútbol de ahora trabar una pelota es carga excesiva o no sé cómo le llaman y es una amarilla cuando trabaron la pelota a los dos. Pero bueno, son cosas de las que hay que acostumbrarse. Cuando la amonestó en esa falta insignificante por trabar una pelota le dije ahí a los que estaban en el banco que le iba a echar y bueno, pasó. No nos dio tiempo al cambio de chico. Pero te vuelvo a repetir, si tiene otro apellido no lo echan. Esta es la realidad. Y nos vamos a Santiago del Estero, Estadio Madre de Ciudades. El majestuoso escenario para este partido por la fecha 20 del Nacional B entre Mitra y San Martín. Un disparo al arco. Las primeras acciones de un partido muy parejo. Mejor Mitra en la primera etapa, mejor San Martín en el complemento. Repartieron puntos entonces en un encuentro donde quizás San Martín se va con el sin sabor de haberme logrado cuatro situaciones claras de gol. Como por ejemplo esta. A ver. Lo empujan a Lucas Cano que ingresaba por el medio. Esta va a ser la más clara para Mitre. El disparo que se estrella en el poste de un Nacho Arce que no tenía ningún tipo de posibilidades. Otra situación clara para San Martín debajo del arco. Lo desperdicia el delantero Lucas Cano para San Martín que estuvo errático. Y vaya a saber por qué. Miren. Daniel González le pegó con el diario del lunes el número 10 del Santo. Otra más para el equipo de la Ciudadela. Chávez. Lucas González el disparo por arriba del travesaño. Cero San Martín cero Mitre en esta fecha de la B Nacional de Muner. Inver en los vestuarios. No nos vamos conforme. Creo que merecíamos ganarlo y nos vamos un poquito tristes porque estuvimos muy cerquita de conseguir un triunfo importante para nosotros pero bueno hay cosas positivas también que nos tienen que quedar tranquilos. Por ahí el primer tiempo fue un poquito más parejo creo que Mitre por ahí los primeros minutos arrancó un poquito mejor pero una vez que agarramos más o menos lo que vinimos a buscar y más o menos entendimos el partido a partir de ahí a partir de los 15 minutos del primer tiempo fue todo nuestro y obviamente que por ahí el primer tiempo no con tantas situaciones tan claras pero si el segundo tiempo tuvimos cuatro situaciones clarísimas de gol que no la pudimos aprovechar. Y nos vamos a San Juan porque lamentablemente se terminó la competencia ya para la fusión Nicolás Avellaneda Barrio Jardín en los cuadrangulares de semifinales el equipo tucumano perdió dos partidos ganó uno y no pudo clasificar para el cuadrangular definitivo el viernes por la noche la fusión le ganó a Colón de Corrientes por 87 a 80 el sábado cayó ante comunicaciones de Corrientes 70 a 67 y las imágenes que estamos compartiendo el partido donde debía ganar para conseguir una clasificación ante el Hachal el equipo anfitrión terminó perdiendo 77 a 70 en un apretadísimo final de esta manera clasificaron comunicaciones de Corrientes y el Hachal para los cuadrangulares finales de este torneo federal igual una muy buena experiencia una muy buena temporada para el equipo de la fusión en definitiva el elenco tucumano que más lejos llegó en este certamen federal se ha terminado el campeonato en este ¡Gracias! ¡Gracias!